Pues hola a todos, bienvenidos una vez más a este maravilloso mundo de muerte y destrucción Pues equipado con cosas, bastantes armas, aquí vemos la espada esta selvática El martillo de este tiburón, el yoyo, ole mi yoyo Vemos también la miniganeta y la escopeta y sobre todo el libro mamadísimo de hechizos WOLOLO Construcciones Estatales SA ¿Qué es esto? Bienvenidos a WOLOLO Construcciones Estatales Sociedad Anónima Empresa líder en el sector de construcción, llevamos a cabo la mayoría de infraestructuras de MundoCraft No hay proyectos que no podamos realizar, pase y pida presupuesto sin compromiso Tengo un par de tutoriales que he visto de hacer una granja que tengo ganas de hacer Así que vamos a ponernos a ello Entonces lo que vamos a hacer es tirar la lava aquí Atentos que la última vez que usé la lava hubo un desastre ¡Oh, no, tío! ¡Oh! ¡Qué tal que está quitando toda la cuerda, es un normal! ¡No! ¡La he liado, me cuento! Vale, no sé si uno con un bloque yo creo que ya se queman Tengo entendido que si hay mucha más lava se pueden quemar los objetos ¡Oh! ¡Funciona! ¡Cierra! ¡Cierra! Ahí está Ellos se caen aquí, yo no tengo que hacer nada No gasto munición Y solo tengo que recoger los objetos ¡Uh! Así que ya veis, puedo estar aquí jugando con mi yo-yo tranquilamente Que los monstruos se van a morir sin que yo mueva un dedo Ni gaste munición ¡Oh, Dios mío! ¡Que estoy yo solo! ¡Mirad lo que lo que has pensado! ¡Vamos, vamos! ¡Estoy mamadísimo! ¡Venga, venga! ¿Dónde estás? ¡Ahí estás! ¡Ven aquí, bicho! ¡Venga, venga, venga! ¡Es que esto está muy roto! ¡Es que sin balas, eh! ¡Vamos a ver el yo-yo! ¡Mira yo-yo! ¡Mira yo-yo! ¡Mira yo-yo! ¡Mira yo-yo! ¡Uy! ¡Venga yo-yo de ahí! ¡Que me da, me da, me da, me da! ¡No puede ser, no puede ser! ¡Que no tengo balas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a tomar una opción por si acaso! ¡Ahí está, muerto! ¡Muere! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Que sigue nadiendo! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Sí! ¡Que me ha dado, me ha dado de todo! ¡Oh! ¡La montura! ¡No se ha dado esto! ¡Que este gancho es la leche! ¡Oh! ¡Gurro ninja! ¡Atentos, eh! ¡Uf! ¡Uy, lo que me han dado! ¡Uf! ¡Ja, ja, ja! Por matar al rey en laña Ya tenemos monturita Y vamos a ver Si esto funciona O no me he enterado O me han timado Vamos a poner La medusa No, a mí me hace gracia El enlai Vamos a poner el enlai Y para que no salga Vamos a invocarlo, eh No sé si no os habéis enterado Vale ¡Ay! ¡Que funciona! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! He puesto cable He conectado una placa de presión La veis aquí Al lado del cable Y el cable llega A la estatua ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto no lo saben ellos! La placa de presión El cable se conecta Y invocamos ¡Al monstruo! ¡Ahí está! Es pisarla Y otro Pisarla y otro Pisarla y otro Pisarla y otro Vamos a invocar ahora Para eso están las estatuas Vamos a invocar a esta ¡Ojo! ¡Que viene! ¡Oh! ¡Oh, medusa! Y no puede pasar Y no puede pasar Y no puede pasar ¡Oh! ¡Madre mía! Cuidado que esta congela En piedra, eh Sí, 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 sí ¡Dos! Venga, vamos ¡Vamos! No solo queda la melusa Pero madre mía ¡Madre mía! ¡Vaya invento Que os traigo hoy! Así que este va a ser Nuestro secreto Como estén conectados Podemos trolearlos ¡Oh, Dios mío! ¿Se puede invocar todo? No No, 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 no ¿Puede invocar un cofre? Vamos a probar Vamos a probar A ver la placa Por favor ¡Un cofre! No ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué coño? ¡Ah! ¡Ya lo he pisado otra vez! ¿Qué es esto? Pensaba que eran cofres mágicos ¡No! ¡Quemaron! ¡Hostia! ¡Hostia que me quemó! ¡Eso era un cofre ahí! ¡Míralo! ¡Cofre oculto! ¡Oh! ¡No! Lo vamos a dejar ahí Y así el que venga Y pise la trampilla esa La placa de presión Pues verá Como aparece un cofre Y dirá ¡Un cofre! Y cuando vaya a cogerlo ¡Bocao! ¡Ja, ja, 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 ja! Mira Pínchale Y tienes cofre infinito Pínchale, pínchale Tú pínchale sin miedo Y verás que risas Más cofre sale ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Eh! ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, o sea Ahora cada vez que uno pase por aquí ¡Eh! ¡Mensaje! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Manolo! Mira, pisa Pisa primero ese Mira, ¿eh? Te salta automáticamente ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora el siguiente ¡Ja, ja, 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 ja! Mira cómo se mueren todos Ahora A recoger la ganancias Y mirad, mirad ¡He domado Al rey en line! ¡Ahora es mío! ¡Oh! El poder del rey en line Es mío Mira, mira, si quedo encima Mira, oh, ole ¿No te has suscrito? Suscríbete ya